Le pido a Ricardo Arcona y le pido a José José que se acerquen y me acompañen aquí adelante, por favor. Señor Ricardo Morán, en opinión del jurado, ¿cuál de ellos dos sí es el artista esta noche? Sí es. No se elimina a nadie, ustedes también son finalistas. No se elimina a nadie, ustedes también son finalistas. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡Esa fiesta con amigos! ¡Señoras y señores, qué buen tema! Si me viera mi doctor, ahí le he estado en cama, seis horas y acá estoy. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí. Y me ha dicho que era culpa suya, a ti aprobó la libertad. Y me ha dicho que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Ahí va. Ahí va. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este domingo. Ahí yo soy. Muchísimas gracias por estar ahí, al público maravilloso y en sus casas. Muchas gracias, efectivamente. Esta noche es noche de eliminación. Doce participantes, uno abandona la competencia. Así es. La cuestión es simple y sencilla. Uno abandona la competencia y usted, señor, señora, vota por su favorito, evitando que sea eliminado a través de la aplicación de Latina. ¿Quiénes están aquí para guiarlos? Nuestro jurado. Presentamos a Rafael Acarra. ¡Aplausos! Algo más moderno de mi época, por favor, Ossi. Presentamos a Shakira. A Britney Spears. Ahí está. Shakira, Shakira. Ahí está, ahí está. No estemos confundidos, es la gringa Inga, de Rafael Acarra, que te ha puesto todas las canciones, ¿no? Por favor, ¿quién soy? Señoras y señores, ahora sí presentamos con toda la seriedad del tema a la rubi linda, Katia Palma. Buenas noches. Buenas noches, público de Domingo, en vivo y en directo. Sacá tú, chicos. Qué lindo, qué lindo venir a trabajar un domingo aquí a Latina para llevar un show a toda la familia del Perú que nos sintoniza. Dímelo ahora, 7 y 4, te lo digo yo. 7 y 4 de la noche, en vivo. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Me lo digo yo. La gente ya me está escribiendo en el Twitter, porque todos los domingos vemos con look diferente. Claro, claro, exactamente. No soy, quiero dejar en claro que no soy la hermana del hermano Pablo. No, no eres. No soy Brunel La Horna. No, aunque te pareces un montón, pero no. Con esa peluca, digo. Por favor. Así que, hashtag, dígame quién soy, por favor. Escríbanme a mi Twitter, Twitter, arroba, no soy Gisela Balcarce. Tampoco me están diciendo. Sí. Y tampoco eres la gringa y inga, entonces. Tampoco. Así que, arroba, arroba. Aló, Katia, aló, Katia. Contesta, Katia, aquí en Latina. Muy bien. Muy bien. Arroba, Katia Palma M. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Yo Soy. Muy bien. Muchísimas gracias. Le damos, por supuesto, la bienvenida respectiva a la bellísima Mari Carmen Marín. Hola. Que además... Buenas noches. Que además esta noche, Mari Carmen no sorprende, nos va a cantar un pedacito de su repertorio de Navidad, Mari Carmen II. Así es, Adolfito. Buenas noches. Y estamos así, navideños hoy, porque efectivamente hoy, al final del programa, no se puede perder el programa hoy. Porque les mostraré un poquito del repertorio de Navidad, del show y del disco. Así que nada, estoy feliz por eso, por supuesto, siempre presentando todo lo que hago aquí en mi casa, en Yo Soy. Y estoy feliz porque el público está feliz también. ¿Qué tal energía? Enviarles un beso gigante. Gracias por estar siempre ahí en sintonía de Yo Soy. Un aplauso para Mari Carmen, para Katia y por supuesto, esta es la semana final de Yo Soy. Le damos la bienvenida, con el burrito sabanero, dices, al señor Ricardo Morán. ¡Llega! Buenas noches a vos, buenas noches al público que ha venido hoy día domingo. Hoy día domingo, la gente ha venido, que está descansando en su casa, la gente que está en su casa. Gracias por estar ahí viendo el programa. A nosotros nos encanta venir domingo a trabajar. ¡Ja, ja, fascinado! Nos hace muy felices estar aquí. Hoy, semana final, en la que el público decide. Hoy día, deciden ustedes en su casa quién se queda y quién llega hasta la final del próximo domingo. Que como todas las finales de Yo Soy, va a ser a lo grande, al aire libre. Ya les vamos a explicar dónde, pero lo vamos a hacer más adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para el nuestro curado. Quienes guiarán a nuestro público, efectivamente, diciéndoles quiénes están bien, quiénes están bien. Se han mejorado un poquito, quiénes están mejor que los demás, etcétera, etcétera. Lo que usted tiene que hacer es bajarse la aplicación de Latina y votar por su preferido. Evitar que sea eliminado porque uno abandona la competencia inefectiblemente. Así que, ¡a votar! ¿Preparados para comenzar entonces? Sí. A ver, vamos a leer ya. Dice, se exigen mucho para estar a la altura de sus fans. ¿Quién es? ¡Hash! Adelante. Nosotras somos... Nosotras somos... ¡Hash! Más que negar lo quisiera olvidarnos, pero hay algo entre los dos. Deja de sentir algo a tu corazón y toma todo más sencillo, oyo. Así es. ¡Hash! Haber llegado hasta acá es un gran logro, ¿no? Esperamos de que todo pueda salir bien y podamos ser las mejores imitadoras de Hash. ¿Toman esto como una segunda oportunidad? Así es. Una segunda oportunidad para poder hacerlo mejor, para poder llenar más expectativas, para poder, si bien poner contento al público, más nos hace felices o es más nuestra preocupación hacer que todos aquellos fans que esperan tanto de nosotras como imitadoras podamos dejar el nombre de Hash. ¿Y el apoyo de estas dos chicas que están aquí en la foto? Son lo máximo. La verdad es que hasta ahora creo que ese es el amor a la música, el amor hacia ellas hace que nos esforcemos mucho más. Creo que es la mejor inspiración que tenemos. Ya lo saben, descárguense la aplicación de Latina, voten por su favorito, evite que sea eliminado esta noche. Comenzamos la semana final y canta Impermeable. Ellas son Hash. Nosotras somos Hash. Y dice tus palabras que me escondes algo. No sé cuándo esos ojos se te van llenando, sabes que si lloras gana mi debilidad. Cuántas veces he escuchado esta parte, me duele cada vez que intento descifrarte, solo te arrepientes cuando quieres regresar. Y no eres perfecto, ya lo sé, solo fue por lo que me enamoraste. Es una manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. que me ahogaste. Me ahogaste ahora. Y ahora ves, no puedo encima, ves. O sea. O sea lo que te hagas, no respondas. Mira tus manos y mi pierna, me..." Pues que ya tus lágrimas no meARS... Lo que te pillan tu descanse... собственно vuelvo a amarme... Hoy soy impermeable Cierran tus palabras la misma rutina La misma que hoy nos deja sin salida Pero hoy esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esa fue la última vez Porque tu desmolvete no me tocan Tú te refalas en mi piel Porque ya tus lágrimas no me borran Me perdonaré, te lo cansé No voy a armarte Hoy soy impermeable No, 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 no Ves, esa fue la última vez Porque con tus colores yo no me tocan No me tocan tú, me resbalas en mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan No vuelvo a amarte, no vuelvo a amarte Hoy soy intermeable No vuelvo a amarte, no vuelvo a amarte No vuelvo a amarte, no vuelvo a amarte No vuelvo a amarte, no vuelvo a amarte Casi me caigo, me rebalé, me olvidé de ponerme algo Justo te pasó y Ricardo no te estaba viendo Para que dices que si, no importa Continuamos entonces y vamos a escuchar la opinión de nuestros jurados Empezamos con Shakira, Britney Spears, la gringa Inga Dime cualquier cosa, cualquier cosa La gringa Katia Palma La novia Chaki La novia Chaki Ay O este, como se llama La argentina esta La que trabaja Susana Susana Jiménez No La Joana, Joana dime Joana 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 ¿Sí? Claro Como que estabas viendo los pasos A la hora de bailar Y no estabas concentrada Te vi a ti un poco más desconcentrada Que a Ashley Tú la estás llevando muy bien Me imagino que ha sido porque no tenías la letra No sé, es por eso que le faltó Un poco de calidez a la presentación Pero No voy a mentir, sí me gustó ¿Sí? Felicidades Muy bien, muchísimas gracias ¿Qué? A ver, todo el mundo como mirando A sus antecedentes ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? Morocha Está envidiosa Me miran porque no entienden lo que le digo Porque sí, porque me gustó la presentación Pero también no puedo dejar de darle mis opiniones Que la veo un poco Las necesito más unidas, más cálidas, más conectadas Pero no voy a dejar de decir que me gustó La presentación Igual le gustó Igual le gustó Muy bien, muchísimas gracias, Katia A ver, que nos diga algo, Mari Carmen Marín Pues a ver, pues A ver, pues Mejora eso, Mari Carmen A ver La de la talla 15 Intentaré La de la S XS Intentaré Muy bien, chicas Katia y Emily A mí me gusta mucho como cantan Y creo Bueno, no creo Son ambas muy talentosas Aquí lo que intentamos hacer Con todas nuestras devoluciones Es que ustedes se parezcan cada día Más a las artistas Que ustedes mismas han elegido imitar Y lo que les ha dicho en este momento Katia Parece como si estuvieran peleadas ¿Se han peleado? ¿Se han divorciado? No, no, para nada ¿Están impermeables? Estamos comprometidas Están comprometidas Están comprometidas ambas con la invitación No, pero disculparme Porque estamos un poco enfermas Estamos un poco mal No, eso no Entonces, como tal vez El miedo de entrar al escenario Y no poder llegar a las notas Es lo que nos ha hecho Ponernos un poco frías Porque hemos estado con inyecciones Y con más cosas Para poder estar bien esta noche Eso sucede a veces Y te entiendo perfectamente Cuando sucedan esas cosas Tienes que darle toda la vuelta al asunto Y al contrario Meterle con todo así Con fuerza Para que todo eso Desaparezca Y sucede con muchos de los artistas De repente tienes algún problema Alguna preocupación Algo sucede Cuando pisas el escenario Es como que todo pasó Y te concentras en lo que tienes que hacer Así que eso es lo que ha sucedido El día de hoy Yo las he visto un poco desconectadas Una presentación un poco tímida Muy bien Muchísimas gracias a Ashley De Hash Que es Mari Carmen Y a Hannah Que es Katia Palma Ahí están las Hash Hannah Montana Mira Mira que se está burlando Se está burlando No, para nada Yo quiero agradecer a la gente En Twitter Que me están mandando Cada meme Cada meme Me han puesto Emeralda Checa Yo lo tomo con humor Me da mucha risa Jenny Alves Gareca La novia de Chucky Síganme escribiendo Síganme escribiendo Arroba Katia Palma M Por favor Muy bien Muchísimas gracias Es una Barbie Es una Barbie Es una Barbie Es lo que es Beach Bass Plus Barbie Con BD Baza Señor Ricardo Borán Lo escuchamos también Por favor A ver Voy a repetir un poco Los comentarios que han dicho Mis compañeras Porque tienen toda la razón Ha sido una presentación Muy tibia Tímida Inseguras Parecía que era un ensayo También Cata Tienes que seguir luchando Con el tema de los graves Acá en la estrofa Sobre todo al inicio de la canción Era evidente Que estabas luchando Por levantar esos graves Porque te falta apoyo Y efectivamente Nos falta complicidad Entre las dos Hay que trabajar todo eso Y el consejo Que siempre digo Y por eso Adolfo Dijo que no dijeran Ya anoté Ya dijiste y anoté Así Decirles lo que digo siempre El ensayo La presentación de un artista Es un truco de magia El público nunca debe enterarse Si nos hemos peleado Si nos hemos accidentado Si estamos con fiebre Si estamos mal de la garganta Jamás Hay que fingir O sea No sé si Adolfo Me va a permitir contar Pero Adolfo Tiene una lesión Y ha estado mal El fin de semana El doctor le ha dicho Que no se mueva Y ahí se paró Y empezó a bailar Rafael Acarra No lo cuenta En este momento El doctor va a entrar corriendo Y se lo va a llevar Porque él no debería estar haciendo eso Porque hay una persona de su edad Perdón Este ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? 32 años no es tan grande De carrera Muy bien Defiende Mira tu ex club de fans A él Ahora son el club de anti-fans Chicas Mejor suerte para la próxima Muy bien Muchísimas gracias a nuestro jurado Les pido por favor Que tomen asiento Y yo les cuento A todos ustedes Señor Señora que nos están viendo Descárguense la aplicación de Latina Vote por su favorito Están en sus manos El eliminado Es el menos votado Así que A votar A votar A votar Vamos a hacer un corte Y regresamos con este Domingo de Yo Soy Ya venimos Te cuento Que tengo un nuevo amor El amor A primer bocado Del nuevo Nick Crunch Con trocitos de frutos rojos Mi wafer Cuadrado de siempre Bañado en esa deliciosa crema Nick Con frutos rojos Mmm Sencillamente Espectacular Crujiente Buenazo Creo que mejor me voy por uno Pero No, no Ya terminamos la grabación ¿No chicos? Falta grabar el final Adolfo No te quedes Experimenta nuevas sensaciones Con los nuevos Nick Crunch Buenísimo Para variar De costa Hoy en Yo Soy El público Vota Y uno Será eliminado Lo dije al revés ¡Sao! De regreso en Yo Soy Y les cuento a todos ustedes Que debemos ser sinceros Porque a todos Nos gustan las sorpresas Y en esta Navidad Que tenemos una gran sorpresa Preparada Nuestras clientas Siguen bajando los precios En Plaza Bea Encuentra todo lo que necesitas Para hacer de esta Navidad Un momento perfecto Para tu familia Ya lo sabes La campaña continúa Y nuestras expertas del ahorro Siguen bajando los precios Plaza Bea Ahorra más Disfruta más Muchísimas gracias Plaza Bea Bien navideños Estamos hoy día Hoy día canta Maricano En Marina Así que Nadie se mueva De Yo Soy Continuamos Siguiente canción Es En Tu Pelo Canta Javier Solís Yo Soy Javier Solís 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 Música Música Corazón en tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel y ciento aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos. Me muero Música Tú eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré. Música 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 Claro, ¿no? O sea, si eso resulta, nos casamos Así como todas las veces que vino a Dios hoy para hacer casting Sí, es verdad O sea, el matrimonio para nosotros es un título Tal vez tenemos... El matrimonio es como que un homenaje a su amor Es un título y nos van a dar nuestros títulos cuando nos casemos Pero igual es hogar, de hecho, ¿ah? Yo no quiero, como jurado, también quiero ser objetiva Hemos escuchado Manchego, pero también queremos escuchar El otro lado, La Tostada Donde se pone la mantequilla Señora, ¿su nombre? Sara Sarita, cuéntanos un poco ¿Qué onda con Manchego? O sea, 25 años así, cuéntanos Y mira, los hijos en este momento tapándose con el cartel Vergüenza absoluta, familiar Mañana lo van a ir en colegio, en universidad En el barrio, Dios mío, ¿a qué hemos venido? Sí Y se tapan ¿Cuántos hijos tienes? Tres Tres Sus nombres todavía, para hacerle más roche Sus nombres El primero, por favor, el que está al lado de la mamá A ver, por ese pie, caballero Francisco 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 Pero queremos escuchar la voz de Francisco Francisco, saluda a tu padre Saluda, Francisco Hola Ahí, ok, listo La siguiente, ¿cómo se llama? Luciana Luciana Saluda a tu padre Ahí está Me encanta Y la siguiente, ¿cómo se llama? Saracé Saracé La última, me imagino Saluda a su padre Que ha estado gritando Sarita, esos 25 años juntos con Manchego ¿Y quién es el que está al costado? Que también ha venido al costado de Saracé ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el que está al costado de Saracé ¿Quién es el que está al costado de Saracé? ¡Oh! Queremos saber qué opina el enamorado de la familia Escúchame Pero Manchego ha dicho que es mi hijo por parte de mi hija, dice Sí, sí Hay dos más Uno está en Estados Unidos Ah, o sea, es el engreído Y otro está en Barranco ¿Cómo se llama? Jeroslav Jeroslav Wow Jeroslav Cuéntanos, por favor, ¿qué se siente pertenecer a esta familia tan linda, tan talentosa? A los Manchego Tan unida Todo muy bien Gracias Gracias, Estrola Es muy expresivo, muy expresivo Todos, todos ellos ¡Silencio! La importante es Sarita, Sarita Apoyando Manchego 25 años vienes apoyándolo ¡27! ¡27! Ya, 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 27 ¡Sorda! No soy sorda, soy romántica y quiero achatarles la... Sí Yo quiero escuchar, ¿qué se dice uno después de 27 años de amor? 27 años de tener al lado a un compañero, de planificar, tener tres maravillosos hijos ¿Qué se dicen después de 27 años, señora? Bueno, me mando de lado... ¿Los hijos? Los años Los años Ah, los problemas Como en toda familia Nosotros somos compañeros, somos amigos Claro Nos preocupamos el uno del otro Sí tenemos dificultades como toda pareja Pero nosotros, ya después de 26 años Y inclusive alguna separación Nosotros somos familia Yo he pasado más de la mitad de mi vida con él Y ya él es parte de mi familia Es mi pareja, es el papá de mis hijos Es mi amor Pero más que nada somos compañeros Hay una conexión más importante ¡Qué bonito! Y así el amor se transforma ¿Te quisieras casar, Sara? Sí, sí Ahí lo dejamos Escúchame Pero si hubieras visto la reacción de los hijos Son para matarlos, ¿ah? Todos, ¿no? Es que fue así Yo, o sea, siempre cuando uno dice Ay, me quiero casar O hay una pedida o algo Todo el mundo se alegra Entonces le pregúntas a la señora Señora, ¿usted se quiere casar? Y ella dice Sí Y los hijos así Ya para qué Claro, ya para qué Es verdad Me encanta que ese programa Se vaya por todos lados Sí Y que vaya por todos lados Muy bien Entonces Conclusión Llegará ese momento Señoritas Y les voy a contar Que el señor me está confesando algo ¿Qué cosa me ha dicho hace un segundo? Bueno, si hoy día Si hoy día paso al día de mañana Mañana traeré una sortija para pedir la puerta ¡Qué pasó! Eso es trampa Trampa total Eso es trampa Trampa total Chantaje emocional a nuestro público No lo permito Lo voy a eliminar inmediatamente El señor Manchero Un momento Cámbiame de música Porque en verdad No te preocupes por los aros Nosotros te lo damos Aquí está Así que sí Es un ladrero simbólico Señor Manchero Usted no puede Utilizar de esa manera Al jurado Eso es punto final Eso es el punto final Los fans de Palito Ortega Ahorita nos van a linchar a todos ¿Y qué dicen los de Ruth Karina? Nada Son unos monces Los de Palito Ortega son chéveres Eso no Harmonía 10 Hay dos gatos A ver, a ver, a ver No, eso no se habla El señor Manchero quiere decir algo Lo escuchamos señor Manchero Diga usted Voy a replantear la propuesta Oye, piénsalo bien Cuidado con lo que hayas decido Salga hoy o no salga hoy Si salgo hoy Vengo mañana Invitado por ustedes Para pedir la mano de mi esposa Eso está mejor Este o no está en competencia Él viene mañana A pedir la mano Pero vienes mañana, ¿no? Vienes mañana ¿O estás ocupada? No, no, no No, no No, no De repente no puede Mañana Me enfermé, me enfermé Claro Te imaginas Si no viene Sería muy triste Pero los ratings Serían espectaculares ¡Qué horrible! Les palmas para ese amor Aquí le tocaba hablar A mí A Ricardo No, no Estaba hablando Perdón Estaba hablando Perdón Pueden ponernos la foto Que nos han mandado Por favor El público Ahora la nueva foto Hay una nueva foto Por favor Quiero verlas todas Etiquete En mi arroba De Carmen Marín Cristian Fabricio Cristian Fabricio Gracias por mandarnos La foto de Selma Galvez Un saludo para Selma Galvez Sigan mandando La pindonga La pindonga Hermosa Un beso para la pindonga Un beso para Selma Galvez Ay, qué bueno En fin Se está vacilando El señor Morán Con mis fotos ¿No es cierto? ¿Le gustó, no? Está divirtiéndose Con mis caracterizaciones De domingo Se está vacilando ¿No? Después de que se han burlado A mi pelado Durante cinco años ¿Qué es lo que me queda? Me han puesto Todos los memes del mundo ¿Y a qué queda? Quiero decirte algo Ricardo Esto no se va a quedar así ¿También tienes algo Que decirle También En punto final? Sí No sé por qué El programa se ha de En fin Voy a cantar de nuevo Para acordarnos Señor Javier Solís Señor Luis Alberto Manchego Tengo que coincidir Con Mari Carmen El timbre muy parecido En esta presentación La mirada más cálida Mucha interacción Con el público Me imagino Porque ha venido Toda la familia Y sí, pues Me ha gustado Muy bien Muchísimas gracias Katia Señor Ricardo Morán Lo escuchamos Por favor Sí, yo también Tengo que señalar El problema de letra Al inicio de la canción No sé si es letra o que fue Un furcio O alguna frase Que no calzó ahí Algo que no se entendió Pero en general El timbre vocal Ha estado más parecido El día de hoy Con otras presentaciones Lo felicito Muy bien A nuestro jurado Caballero A tomar asiento Por favor Vaya a pensarlo Vaya a pensarlo Nuestra siguiente participante Nos cuenta que extraña Mucho a su papá Anita Santibáñez Adelante Hola Me llamo Kelly Vilcapoma Tengo 21 años Y soy de la ciudad De Ayacucho Me gusta la música Desde muy pequeña El descubridor De mi talento Fue mi abuelito Y después Poco a poco Mi papá Se interesó más En las cosas Que yo cantaba Mi papá Me decía Que cantaba bien Y que tenía mucho futuro Como cantante Cada vez que él me decía Esas palabras Yo me sentía segura De lo que Si cantaba bien Me animaba bastante A seguir con la música Porque Porque sus palabras Eran muy fuertes Para mí Y me gustaba Porque Me decía Que tenía mucho futuro En estos momentos No cuento con el apoyo De mi papá Porque Él Él está lejos De mí Y Está en una situación Donde No lo tengo cerca A mí Y Y me cuesta mucho No estar con él Porque Sé que si él estaría En este momento Conmigo Tal vez las cosas Pueden ser diferentes Bueno Mi papá Allí en la ciudad De Ayacucho Se está envuelto En un problema Donde Él tal vez No tiene nada Que ver Porque conozco A mi papá Y Sé cómo es él ¿No? Y Ese problema A mí me tiene Me afecta demasiado Porque Es por ese problema Que yo no puedo Estar cerca a él Yo por mi papá Siento un amor profundo Amo a mi papá Lo quiero demasiado Es Es un todo para mí El hecho de no tenerlo cerca Sí me afecta Emocionalmente Pero Me da las fuerzas Para Para cantar Porque sé que él Me está escuchando Creo que mi papá Orgulloso no está Sino está súper 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 orgulloso Sé que De donde me está viendo Él Está Está Demasiadamente orgulloso Es como para él Un sueño hecho realidad Muy bien Continuamos Ya lo saben Descarguen la aplicación de Latina Vote por su favorito Evite que sea eliminado La canción a continuación es Dime por qué regresas O Dime por qué regresas Canta Anita Santibáñez Yo soy Anita Santibáñez Y arriba en las manitos Corazón Yo quiero regalarte Esta canción Para todos ustedes ¡Ay, ay, ay! Y arriba en las manitos Todos Y lo cantamos Como ustedes Dime por qué regresas Si tú sabes Que lo nuestro Ya se terminó Dime por qué regresas Dime por qué regresas Si tú sabes Que lo nuestro Todo se acabó Dime por qué regresas No insistas No insistas Ya me olvidé de ti Ahora tengo otro amor en tu lugar No insistas Ya me olvidé de ti Ahora tengo otro amor en tu lugar Perdóname Pero ya te olvidé Pero ya te olvidé ¡Vamos! Porque regresas Ya te olvidé, corazón Ya te olvidé ¡Ay, ay, ay! Ya no te quiero más Dejo otro amor Dejo otro amor Me estoy en tu Las palpitas ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y lo cantamos Dime por qué regresas Si tú sabes Que lo nuestro Ya se terminó Dime ¿Por qué regresas? Dime por qué regresas Si tú sabes Que lo nuestro Todo se acabó Dime ¿Por qué regresas? No insistas Ya me olvidé de ti Ahora tengo otro amor en tu lugar No insistas Ya me olvidé de ti Ahora tengo otro amor en tu lugar Perdóname Pero ya me olvidé de ti ¡Vamos! Eres el culpable Que lo nuestro terminará Déjame ser feliz Olvídate de mí Olvídate de mí Eres el culpable ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Açúcar Y arriba la mujer toda la vida Como dice, como dice Una puercita Ay, ay, ay Con los dedos Una bobelita más Ahora ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Eso sí Y sí, gracias Muchísimas gracias a los muchachos del Valer Kelly Anita Santibáñez Otra que huele a amor por todos lados ¿Su papá qué dijo? Sabemos que está en su papá Su papá está en Ayacucho, ¿verdad? Sí ¿Y su papá qué dijo al saber que su novio la pidió al aire? No tenía palabras No tenía palabras O sea, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, lo quiere bastante Sí ¿Y su novio está en Ayacucho o está por acá? Acá está ¿Qué? ¿Qué le haces pasada? A ver Kelly Gracias por permitirme construir un futuro maravilloso junto a tu lado Escúchame Escúchame Es así O sea, de verdad es bien chévere el router, ¿no? Así te habla Porque tú nos has dicho que es un poco tímido Pero así habla siempre Sí ¿Así te habla cosas bonitas siempre? Sí, siempre es así Es bastante tímido Bastante Bastante Pero ahí está, míralo Enfrentándose a las cámaras Agarrando el micro Y diciéndolo mucho que te quiere Un aplauso para el router, por favor ¿Estamos listos? ¿Queremos escuchar la opinión del jurado? Sí, claro Ok A ver Katia Palma Empezamos con usted, por favor Es que como estamos tan románticos Maricarme y yo queremos hacer las damitas de Kelly ¿Quiénes ser damitas? Sí Queremos citar arroz, maíz y aros Cuando pagues la boda, pues Que te toca, ¿no? No, no, no me toca venir la boda ¿A quién le toca la boda? A ti No, a mí me toca el viaje Ajá A mí me toca el vestido La boda ¿No? Aquí la boda Ahí en la casa Muy bien, Kelly Kelly, Kelly, Kelly No solamente me estoy volviendo una fan tuya Bastante gente Bastante gente en el Perú también está siguiendo Todo esto Caramba No, la historia de amor Y cómo va haciendo cada paso tuyo a través del programa Estás fantástica Cada día estás mejor Felicidades Muy bien, Katia Muchísimas gracias Maricarmen Que eres puntual Que eres puntual Chancona Que te has esforzado Y aquí está el resultado Muy bien, Kelly Muy bien Excelentes comentarios Por favor A tomar asiento Señoras y señores El siguiente participante ya está listo para cantarnos Una canción romántica como lo que estamos viviendo en este momento La canción para todos ustedes es Miguel Bosé Yo soy Miguel Bosé Qué difícil es hablar de amor sin caer en la definición Sin poder evitar ser pedante o vulgar Señora, ¿qué quiere de mí? Ahora bien, por mí no pasa de hoy lo que le quiero decir Después de tanto ensayar Me basta verla llegar Cada mañana puntual Y aunque no me hable yo sé Que viene por mí Señora, es usted Arriba Un teorema de amor Un punto de luz Del infinito al dolor Y yo Yo no sé Qué soy Hay que trabajar Hay que crecer Por la noche tengo que estudiar Y no puedo dormir Porque pienso en usted Señora, ¿qué quiere? Míreme Míreme Y deje ya de jugar Que no le voy a pedir Lo que no quiere contar Pero me empieza a mirar Se me hace un nudo en la voz Y aunque no me hable yo sé Que viene por mí Señora, es usted Un teorema de amor Un punto de luz El infinito al dolor Un punto de luz Un punto de luz Un punto de luz El infinito al dolor Y yo Yo no sé ¿Qué soy? Yo no sé ¿Qué soy? Yo soy Muy bien Esta es la semana final Katia Palma Empezamos con usted ¿Le parece? Fernando Buena presentación Me gustó Te diría que le pongas Un poquito más De suavidad En las frases Un poquito más suave Más españolado Más suave Más sensual El rezo Súper bien Muy bien Muchísimas gracias Katia Maricarmen Estaba mirando la lista De todos los participantes Y realmente estoy muy contenta Con toda la selección Están muy bien Cada uno de los que hemos visto Y los que faltan Venir esta noche Lo felicito Fernando Nuestro Miguel Voce Muy buen trabajo Muy bien Maricarmen Muchísimas gracias Señor Ricardo Me ha parecido Una muy buena presentación También Le pediría Un poquito más de fluidez Un poquito menos de pose Y más de contacto Pero en realidad el timbre está idéntico Y todo lo que ha crecido usted A lo largo de esta semana Se nota en el escenario Muy bien Excelentes comentarios Esta canción Teorema Señora ¿Existe alguna señora? Sí, claro Hay muchas señoras Muchas Su señora Perdón Pero claro que sí Claro que sí ¿Cómo se llama su señora? Yanela Yanela ¿Y dónde está Yanela? Bueno, está en casa Mirando vía online Ah, está en casa En los Estados Unidos Sí, en Miami En Florida ¿Hace cuánto tiempo que no la ve? Bueno, han pasado Más de dos meses Sí ¡Wow! Sí, salí el día Salí el día 4 de octubre Y no ha vuelto Pues hasta ahora no No ha vuelto Imagínense ¿Sabe qué creo? Creo que es momento De que usted hable con Yanela ¿Le parece? Estamos con Yanela Por Skype En este momento Conectados Y está ahí Mira Está ahí pendiente de ti Hola, mi amor Hace tiempo Hace tiempo Dos meses Que no nos vemos Pero te quiero dar Todo el apoyo Que te doy a diario En cada momento Estamos lejos En kilómetros Pero en el corazón Tú sabes que estamos cerca Estás haciendo un cometido Que la verdad Te habías puesto como meta Y lo has logrado Lo has logrado Yo sé que donde llegue Va a ser por tu esfuerzo Y por el apoyo que tienes De la familia De los peruanos Que te han pasado De ese programa maravilloso Algo maravilloso Es verdad Estás haciendo un trabajo maravilloso Y Yanela te lo dice desde allá Y está contigo Bueno Solamente agradecer la producción A todos ustedes Por este regalo Estoy feliz Por este regalo Que me han hecho de corazón Gracias Ahí está mi esposa Que también sufre Todas las noches Gracias Le quiero dar un agradecimiento También A todo el jurado Porque el jurado Te ha hecho crecer Más de lo que tú eres Gracias a ustedes Se pasaron Queremos saludar Los de Viguitos ¡Vamos a Dios! ¡Familia! ¡Está toda la familia! ¡Yanela! ¡Qué lindo conocerte ¡Yanela! Fernando ahorita está Emocionado Nervioso Afectado ¡Ay! ¡Qué lindo! Ver además A través de ustedes ¡Sí! ¿Quién está cargando El letrero? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hay otro Miguel Bosé Hay un Miguel Bosé Cargando el letrero ahí ¡Claro! Hay un doble De Miguel Bosé ¿Quién es? ¿Quién es él? Bueno, él es Juan Es el esposo De la hija De mi esposa Juan Argentino JLT Radio ¿Con quién más estamos? Está Patricia La hermana De mi esposa Patricia Hola Patricia Hola Patricia Sharon La trilliza Está acá en Perú Hola Sharon Sharon ¿Quién es Sharon? La hermana De Yanela Ahí está ¿Quién es el cartel? ¿Quién es el cartel? A usted piñe No, gracias Mi hija Mi hijo Mi sobrino ya Estefi Estefi Qué cosa Ya Gracias Toda la familia Y están todos ahí Solo por ti Bueno, gracias familia Por apoyarme Gracias por apoyarme El show debe continuar Hay muchos participantes Los colegas están ahí Y ya Gracias Besitos Cariños Síganme apoyando Mi amor Chao Pati Juan Gracias Gracias Producción No, que ahora Fernando Vas a tener que contar Chistes 20 minutos Porque teníamos 20 minutos Para esto Claro Estamos así como Es que acá les hacen señas Y seguro pensaba Que le decían Que se apuren Es nervioso Cuando pasa esto Si lo vemos Lo vemos Y así es Cuando hay estas sorpresas Tan maravillosas Uno no sabe Cómo va a reaccionar Y es lo que Está pasando con Fernando Tienen 10 años juntos Yanela ¿No? Con nuestro Fernando Así es 10 años 10 años De amor De cariño De unión Comprensión Con apoyo Y ese es el que Le estamos tratando De brindar A pesar de la distancia Eso es muy importante Y a pesar de la distancia Están ahí Y están ahí pendientes Y yo estoy seguro Que todos los días Todos los días lo ven ¿No? A través de la aplicación Todos los días Y quiero que Que él tenga La certeza Y la seguridad De que no solamente Nosotros Hay muchos amigos No solamente chilenos Como él dice De repente En sus redes Peruanos Colombianos Cubanos Están Están en sintonía Apoyándolo Y viendo el programa Maravillados De verdad Porque ustedes No solamente Ayudan a ellos Y se tienen Un tremendo público Con una cantidad Enorme de público Que los ve A través del mundo Y eso es muy importante Muchas gracias Amo Yanela Muchas gracias Yanela Muchas gracias Y qué lindo Porque ustedes Son un ejemplo clarísimo Para todas las personas Que nos están viendo En este momento Y lo importante Que es la familia O la familia Que nosotros escogemos Nuestros amigos Que no importa Qué tan lejos estemos Siempre nos apoyan Con una palabra de aliento Con un detalle Como el día de hoy Todos tus amigos Reunidos en casa Dándote ese apoyo Qué lindo Efectivamente Y felicidades Por haber llegado A la semana final Y felicidades Por seguir trabajando Y esforzándote Y creciendo Como el Miguel Bosé Que quiere ser Un aplauso para Fernando Por favor Despídete Despídete Yanela Bueno mi amor Un beso Gracias familia Y gracias por apoyarme Sigan ahí Cliqueando Los votos Have a snake Have a snake Ya la la Chau Yanela Yanela Besos para ti Besos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Yo lo conozco a él Sé que él está nervioso Y Pero yo Yo quiero decirle Que los quiero Que los amo Y que te estamos apoyando Y que el Perú También te siga apoyando mucho Es el Domingo del Amor Es el Domingo del Amor La amo Yanela puede venir a conducir También si quiere Porque no viene Te becas Un beso Un beso En cualquier momento Corazón de Fernando A mil Yanela en los Estados Unidos Llamándolo por Skype Diciéndole tanto que lo quiere Y el señor Diciéndole tanto que la quiere a ella Un aplauso para esta pareja Maravillosa Gracias Yanela Besos para ti Nos vamos un corte Y regresamos con Yo Soy Esta semana Semana final Hoy eliminamos a uno Ya regresamos Ya lo saben Migra en Tel Ahora seguimos con el programa En esta noche de eliminación Vota por tu favorito A través de la aplicación de Latina La siguiente canción es La sonrisa de mamá Canta Palito Ortega Yo soy Palito Ortega A ver con las palmas Vamos Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo En el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente Su cantar La frescura de su voz El encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta Ese sol que brilla más Todo eso se parece a mi mamá Todo eso se parece Se parece a mi mamá Y en el mundo no hay ternura Y en el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Y en el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz La frescura de su voz El encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que está naciendo Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a ti mamá Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Yo soy Muy bien Vicky Esta canción Me hace acordar mi barbispa Solamente quiero saber Si efectivamente la señora A la que usted le ha cantado tan dulcemente Es efectivamente su madre Si es mi mamá Que por primera vez está En el programa Y con esta canción Le quiero dedicar No solamente un día De mamá adelantado Sino decirle Cuanto la amo Y cuanto le debo Viejita Te amo Muchísimo Nelly La señora Nelly Señora Nelly Gracias por estar y acompañar A nuestro apelito Ortega A Miki Siempre le ha gustado cantar Seguro a él ¿No? Está bien ¿Está contenta? Un aplauso para la señora Nelly Por favor Oye Qué lindo Qué lindo cantarle a tu mamá Qué lindo tener esa posibilidad Esta canción Como muchos Probablemente la hemos cantado Siempre en el colegio O a la mamá En el día de la madre Y yo también lo hice Por supuesto Pero no pensaba Que yo soy Me diera la oportunidad De cantarlo a nivel nacional Y dedicárselo a mi madre presente Y que todavía la tengo conmigo Gracias a Dios Está bien Aprovecho y le mando un beso A mi madre También A ver Escucha Están cantando Palito Palito Pero eso es un momento bonito ¿Por qué Palito Palito? Otra canción Se parece a mi mamá Muy bien Vamos a escuchar la opinión De nuestro jurado Mari Carmen Marín La escuchamos Qué linda presentación Dulce Sublima Esta canción Que va mucho más allá Porque realmente Quien tiene la oportunidad De tener a su A su mamá Cuídenla Quieranla Y qué lindo lo que has hecho Me ha encantado Me he conectado Muchísimo Te felicito Muy bien Mari Muchísimas gracias Katia Yo me quedé sorprendida Porque le digo A mi productor A Sebastián Le digo Pero Se parece a su mamá Y me dijo Es su mamá idiota Me dice Ah Todo idiota No Eso le ha puesto a ustedes Un peculiar Así me dijo No Yo no creo Increíble Se parece a su mamá Es que su mamá Increíble Por eso tanta emoción Con tanta Con tanto Feeling Dulzura Así que Nada Felicitaciones Miki Estás haciendo un buen trabajo Muy bien Muchísimas gracias Ricardo También me ha gustado Mucho la presentación Usted es otro de los participantes Que desde que empezó La temporada Ha hecho presentaciones Correctas Para muy buenas Muy parecido El timbre de voz Siempre presente en el escenario Siempre comunicando Excelente presentación Muy bien Muchísimas gracias Gracias a los jurados Caballeros A tomar asiento Por favor La siguiente canción Se llama Parranda 10 ¿Quién canta? Armonía 10 Nosotros somos La primerísima Armonía 10 Y ahora Con la rica Tundia peruana Viene Este gran homenaje A Rafael Viene La parranda Número 10 Viene el show De gato Tundia Te amo Lulú Un abrazo Venga Para ti Y ahora ¡Ey, ey, 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 ey! La gente hermosa ¡Ey, ey, 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 ey! Bala la pichita Tronqueta Por un pasado Que lloró Y que llora Y que vive Como yo Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Ay,uchtar! ¡Potia sabrosa! Jórez Armonía 10 akeló Hoy para mí es un día especial Pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y buscar a mi amor Como dolor y celuca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir a noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Ay, lai, 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 la, 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 la La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Digan lo que digan, digan lo que digan, los demás... La voz de mi garganta... ¿Dónde están los oteros? Arriba los oteros, palma, palma, arriba, palma, palma, suena, palma, palma, suena... ¡Yale! Escándalo, es un escándalo... Escándalo, es un escándalo... Escándalo, es un escándalo... Mi volvido, soy como yo, no me interesa, escándalo... ¡Sí! 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 ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! Señoras y señores... ¡Armonía 10! ¡Un aplauso para ellos, por favor! Para que descansen... Para que descansen... Para que descansen... Ok... Vámonos a un corte y regresamos y sabremos qué es lo que sucede con nuestro gato... Hoy cumple un año de fallecida su madre, ¿no? Usted se ha puesto un poquito más. Ya venimos. Muchísimas gracias. Hoy en Yo Soy... El público vota y uno será eliminado. Estamos a regreso y debo decir que Armonía 10 ha hecho un chousazo aquí en el escenario. Pero nuestro gato, Bazán, se quebró. Cuéntanos qué pasó. Lo que pasa es que mi mamita partió un 31 de diciembre. Justamente fue trabajando en la orquesta. Y esta música... Yo no la imito al gato recién, sino años. Y esta música a ella le gustaba. Entonces yo lo hice recordando a mi mamá en memoria de ella. Lulú, te amo, donde quieras que estés. Y te voy a decir una cosa. Realmente hiciste un super show. Y si fue para tu viejita que está ahí arriba, te está viendo y te está escuchando. Un aplauso para el caballero y para todos ellos, por favor. Tranquilo. Maricarmen, escuchamos su opinión. Y la música es mágica porque nos lleva a recordar momentos alegres, momentos sensibles, episodios como este. Pero las personas que no se encuentran aquí en la tierra y son nuestros angelitos, porque yo también tengo el mío. Es como que hay una conexión mágica. Y me imagino que la has sentido tan presente, tan aquí. Que es por eso que esa emoción ha salido y por eso te sientes así. Y esta ha sido una buena presentación, chicos. Los felicito. Nos tienen siempre acostumbrados a presentaciones divertidas, bailables. Están imitando muy bien en el timbre de las voces a los artistas que han escogido. Cuando han hecho las armonías, también muy bien. En algún momento de la canción, sí, individualmente cada uno tuvo como una pequeña desafinación. Hay que tener cuidado con eso. Pero todo lo demás, muy bien. Felicidades. Excelente comentario. Les pido, caballeros, que tomen asiento con sus compañeros. Muchísimas gracias. Adelante, señores. A ustedes, a ustedes. Continuamos con Yo Soy en esta noche de eliminación. Vote por su favorito. Evite que sea eliminado. Te caíste, mujer. Es la siguiente canción. Canta Tony Rosado. Yo Soy Tony Rosado. Buena noche, Lima. Hace frío, hace frío. Te caíste. Te caíste, mujer. Pero te caíste. Te caíste, mujer. Porque la billetera no quiere vivir. Te caíste, mujer. Te caíste, mujer. Te caíste, mujer. Con tonteras me traba Muchas condiciones Le pusiste a mi amor Te creí sincera Me sentí buena Perdí la razón En tus palabras hablaba De tu sufrimiento De mucho dolor Tú me hiciste feliz Te cuesta reír Al tener en tu corazón Hasta que un día Guachano me dijo Toda la verdad A mí ya no me acepta Porque tiene amantes Que le dan mal Porque ya no busqué Por la relación sentimental El que ha cambiado Ahora trata Como una mujer comercial El que ha cambiado Ahora trata Como una mujer comercial ¡Mucho! ¡Mucho! Te me caíste mujer Te me caíste un día Yo les creí sincera Y buena Y solo me la demostra La moneda Te me caíste mujer Te me caíste que pena Yo no debía Hablarte de mi amor Solo me vi Mostrar mi vida entera En esta vida Ya no existe el amor Ya no existe el amor Ahora es el millen No importa si no hay varias piedras Pero lo que más es el millen Allá vamos ¡Mucho, batalla! ¡Panabonca! ¡Pincoque! ¡Ruquerío! ¡La tierra de mis amores! Cantar un día Que a un amigo Me dijo Toda la verdad A mí ya no me aceptan Porque tiene amantes Que pagan mal Comigado porque Una relación Sentimental El que ha cambiado Para tratar Con una mujer comercial El que ha cambiado Ahora trata Con una mujer comercial Te me caíste mujer Te me caíste un día a ver Yo te quería Sincera y buena Y solo queda Demontrada morir Te me caíste mujer Te me caíste que pena Te me caíste mujer Te me caíste mujer Te me caíste que pena Y solo queda De mucho amor a morir Te me caíste mujer Te me caíste mujer Te me caíste que pena Yo no debí hablar Yo no debí hablar Yo no debí hablar No debí hablar Solo debí como siempre, Alfonso, nuestro Tony Rosado. Estaba viendo su presentación atrás en la televisión y de verdad, además de que hizo una muy buena presentación, una felicitación para el director de cámaras. Estupendo el ponchado. Un aplauso para Angelito. Muchas gracias. Lo disfruté mucho. Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión. ¿Y qué tal voz tiene el imitador de Tony Rosado? Tremendo vozarrón tiene usted. Lo felicito. Quiero también reconocer que en todas las partes habladas, en los guapeos, cuando habla con el público, ya adquirió la parte actoral de interpretación que le pedíamos al inicio de la temporada. Le mete mucha fuerza ahí. Creo que esa fuerza también debería ponerla a la hora de interpretar al momento de cantar. Porque estoy empezando a percibir que como usted es un buen cantante y se sabe un buen cantante, está cuidando la parte cantada. Y creo que debería arriesgarse a meterle la misma intensidad de interpretación que mete cuando dice, cuando habla de la mujer a la hora de cantar, debería sonar igual, debería arriesgarse a raspar más la voz, a desarmar de repente un poquito el canto, pero a ser más intérprete, más actor a la hora de cantar. Es un detalle. Por lo demás, la interpretación ya está en un muy buen punto, está sonando muy bien y lo felicito. Excelente comentario de nuestro jurado. Caballero, a tomar asiento. ¿Quieres más? Después, pues, no te preocupes. Continuamos entonces. Y nuestros siguientes participantes, ellos son cuatro, pero han decidido, han decidido integrar a un quinto participante dentro de su grupo y formar una nueva agrupación, El Divo y Los Palitos Ortegas. Adelante, por favor. No, pero yo soy el quinto del Divo. No, pero si Palito Ortega se mete ahí, ya son los New Kids en el Blox. Venga, Palito, venga. Los New Kids. Los New Kids en el Blox. Palito, ven. Ahí, al medio. Ahí está. Sigan, 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 sigan. Sigan, 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 vamos, vamos. Estamos contentos porque hemos descubierto que aparte del Divo, nosotros podremos terminar siendo otra agrupación, pero esto solamente si incluimos a un quinto integrante. Con este quinto integrante, nosotros pasamos a ser New Kids on the Blox. Lo interesante es que Palito como que está listo para su primera comunión. Sí, claro, sí, tengo todo y aquí tengo todo. Ellos también, ellos también están en la compañía. La química, la química. Sí, claro, son mis damos de honor, ¿no? El doctor Palito. El Palito y sus cuervos negros. Y lo que todos quieren saber, ¿quién se echó a ver el saco de quién? Porque han venido todos igualitos. La verdad es que nosotros somos mozos de un restaurante. Y el señor es el maitre y nosotros somos los mozos, ¿no? Así que, vamos a servir. Así que, bueno, hay que servir. Hora de servir el que hay que ir. Nos toca ir a la chamba. Disculpen, señores, por favor. No, más bien, deberían ir a ensayar, ¿no? Que son finalistas. Ah, en serio. Entonces, chambeamos y saliendo un ensayito. Oye, cantamos en la cocina. Buenísimo. Ha nacido un nuevo grupo musical creado en Yo Soy. Vamos a ver cómo les va fuera del programa. ¡Cantan, héroes! ¡Canta, el divo! Nosotros somos... ¡Il Vivo! ¡Cantan, héroes! ¡Cantan, héroes! Que no sabes ser al final. Y te asucha lo que es. ¡Así la vida es! Cuando naces, ya te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. ¡Cantan, héroes! Y como un lindo corazón, nos enseña que hay temor, que fracasos y maldad, que batallas que ganan. Y en cada página el amor nos sombiente en luchar. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. Y no te caigas, que vivir es aprender. Y no hay nada que temer, si crees en ti. Como un lindo el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan. Y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos dirá. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Solo como un sueño, solo sabrás, sabrás cómo vencer. Como un lindo el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan. Y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Bueno, muchachos, ahí estamos. Una linda canción de Mariah Carey, ¿puede ser? Hero. Hero de Mariah Carey, verso en el vivo, héroe. Correcto, héroe. Katia Palma, escuchamos su opinión, por favor. Espero que estén disponibles para el día de mi boda, para que los cuatro estén presentes y que me canten. Sí. ¿Cuálito? Porque después... Silencio. ¿Va a haber otra? Van a estar parados en todo el casting. ¿Está bien, pues? No importa. El día que me case, quiero que estén los silbimos, por favor, para cantar. Porque después de tantas buenas presentaciones que vienen haciendo muchachos, yo no sé. Yo no sé si es que tengan tiempo también para estar en mi boda. Porque yo sé que se van a ir así, para arriba, van a irse... El potro tiene algo que decir también. ¿A mí? Encantadísimos, encantadísimos para lo que tú gustes. ¿Eh? Hoy. No, es que lo que pasa es que si ella dice que se va a casar, entonces encantados. Encantados, encantados. Encantados, ¿verdad? Encantados, ¿verdad? Ajá. Eh, señor el potro, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Señor potro se llama Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo, ¿no? Rodrigo, ¿por qué recién me dices esto? No, es que lo que pasa es que yo encantadísimo. Si usted tiene un matrimonio ese día, pues feliz de ser con usted ahí. ¿Y ahora cómo? ¿Es Maluma ahora? No, una bromita, una bromita. Encantadísimo, de verdad, encantadísimo. ¿Pero sin cobrar o...? ¿Eh? ¿O te puedo pagar de otra manera? ¡Eh! ¿Cómo? O sea, ¿no has contado? Que para los cuatro, dice. A los cuatro. En partes, dice, ¿no has contado? Sí. En partes. Llevo, 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 llevo a pagar a los cuatro. Bueno, puedo, puedo, puedo. ¡Puedo, llevo! ¡Puedo, llevo! Por favor, ¿por qué no desviamos del tema? ¡Caramba! Bueno... Porque tú eres la que llevas eso. Tú eres la que has traído el tema hoy. ¡Ay, por favor! De tu boda y los chicos. Así que, muchachos de Il Divo, son un éxito. Felicidades. Voces impecables. Bien prolijo. Excelente presentación. Creo que... Se van para arriba. Más. Más. Más para arriba. Muchísimas gracias, caballeros. A tomar asiento, si fueran tan amables con sus compañeros. ¡Qué puda! Se la sabe de memoria, ¿no? Perdido. Después lo que me eche el potro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hace un par de semanas tuvimos un caso social muy lindo. La producción de Yo Soy ayudó a esta niña, que se llama Michelle Vargas, que vinieron con su mamá, Yocabel Morán. Ellas estuvieron aquí. Recibieron muchos regalos, muchas sorpresas muy bonitas. Y aquí vamos a ver el video de la entrega de todo esto. Adelante, por favor. Hoy hemos tenido el primer encuentro con Michelle. Hemos comenzado por la especialidad de medicina general, para después pasar por las siguientes especialidades, como lo que es dermatología, oftalmo, otorrino y terapia física. Dafi Salud se comprometió en brindarle lo que es un chequeo médico a su familia y a ella, para que pueda tener una mejor calidad de vida. El día de hoy hemos tenido la oportunidad de recibir a Michelle en nuestras oficinas. Hemos realizado cuatro pruebas. Empezamos con una videotoscopía, de ahí hemos seguido con una timpanometría, una audiometría y acabamos con una laboaudiometría. Estamos realmente muy contentos de poder apoyarla. Estamos muy seguros de que en tecnología auditiva americana vamos a tener la oportunidad de realmente impactar de una manera muy positiva en su vida y en la calidad de comunicación que ella va a poder tener con las personas. Y así fue como se le entregó o se le entregaron todas las sorpresas a Michelle. Así que vamos, tenemos que continuar con el programa. Me pongo un poquito así como tenso aquí con el tema. Preparados entonces porque lo empiezo a odiar. Es la canción. Canta Pocho Prieto. Yo soy Pocho Prieto. Ella sufre de desmayos. No entiendo por qué razón. No entiendo por qué razón. Cuando escucha que en la radio Le pondrá que esa canción Es una gran canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo pudo despreciarme a mí? Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Lo empiezo a odiar Uhhh Y acabo de romper su disco en mil pedazos Tiene afiche en su cuarto De blanco y negro De blanco y negro y a color Si yo le digo que es muy blanco Pues te dice así es mejor Uhhh ¿Cómo pudo cambiar tanto así? Nunca más quiero volverlo a oír Se transforma por encanto Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Lo empiezo a odiar Empiezo a odiar Uhhh 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 No entiendo por qué razón, por qué razón Cuando escucha que la radio Me pondrá en esa canción Terrorista, empiezo a odiar Me acabo de romper su disco en mil pedazos Atiéndeme, no soy tan diferente No soy un floristón, quiero darte mi amor Atiéndeme, no soy tan diferente No soy un floristón, quiero darte mi amor Atiéndeme, no soy tan diferente Atiéndeme, no soy tan diferente Soy un floristón, quiero darte mi amor Atiéndeme Muy bien Gonzalo y a los compañeros Muchas gracias Gonzalo, vengan para acá Antes de escuchar la opinión de nuestro jurado Solamente le quiero decir y le quiero agradecer públicamente Que de verdad ha puesto el Grupo Río nuevamente en mi playlist de música Muchas gracias Había olvidado qué cantidad de canciones buenas tenía Y le agradezco infinitamente que nos haya traído este repertorio Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión ¡Wow! Una súper presentación Me encanta porque en cada participación tuya vas mejorando y vas agregándole más detallitos al personaje Y hoy lo has logrado, te felicito Creo que esta es la canción en donde has tenido mucho, mucho más matiz que en las anteriores Y es como que has acariciado la canción y la has entregado hacia el público Muy bien, muy buen trabajo Muy bien, muchísimas gracias a nuestros jurados A tomar asiento caballero, por favor Tenemos que continuar con el programa La canción a continuación es Lo Bumo ¿Quién canta? ¡José! ¡José! Yo soy José José Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día sentías conmigo Pero no lo dudó Conmigo te mecías en el aire Volabas en el caballo blanco el mundo Y aquellas cosas se no podrán volver Y es que lo digo Porque hasta a veces me has llorado con beso Llorando, respirando de miedo Y luego Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo que en su día sentías conmigo Pero lo que en su día sentías conmigo Y llorando Y llorando por un beso Y llorando te alejía y o de nudo Y todo Y todo Mi amor El negro Y todo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por besos Llorando ya de ti y alino de miedo Y dudó que te pase igual con él Igual con él Igual con él Yo soy José Eduardo No tengo palabras para expresar que a los 16 años Cante como José José de esa manera Veamos que nos dice nuestro jurado Que opina el público después Señor Ricardo Morán Lo escuchamos por favor Estaba comentándole Bueno yo soy un hombre de ciencia Evidentemente yo no creo en nada sobrenatural Pero en la mitad de la canción volteé y le dije a Mari Carmen Esto es brujería A la hoguera Porque esto es brujería, magia negra, vudú No sé qué cosa es esto Revísale Adolfo si tiene un CD atrás Es un robot, es un robot este chico Te voy a decir que me ha parecido fundamental Creo que igual con la edad tú vas a tener que seguir trabajando en darle más cuerpo a la voz Creo que tu voz es un poco más ligera Y siempre nos va a faltar eso Te puede ayudar el sonidista en general Siempre en tu trabajo Pide que le den a tu voz más cuerpo para que se parezca más Acá la escuchamos bien pero en el interno Yo me doy cuenta que hay una ligereza propia de tu edad Que tienes que trabajar Igual, igual no es un problema Hoy día has hecho algo que justamente fue lo que faltó el día en que te dije que la canción te había quedado grande Has interpretado la canción como si la hubieras vivido Hay un momento casi al final en que dices y dudo que te pase igual con él Y hubo un gesto como de cierto desprecio de tu parte por ese otro que se la había llevado No entiendo, no sé si alguna vez te ha pasado Tranquilo, te va a pasar La vida es un largo camino de decepciones amorosas Bienvenido al mundo Sí, bienvenido al mundo real Pero te creí Y ese tipo de énfasis en cada frase de la canción Me hace entender que el susto que te hicimos pasar el día viernes Ha dado resultado Buena presentación José Eduardo Excelente comentario A tomar asiento caballero por favor Con sus compañeros Continuamos esta noche de eliminación Ya lo sabe Bote por su favorito Si no tiene la aplicación de Latina Descárguenla inmediatamente en su teléfono o en su tablet Y Bote evite que su favorito sea eliminado esta noche Siguiente canción Siki Siki Canta Ruth Karina Yo soy Ruth Karina ¡Va a gozar! 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 Adivina quién acaba de llegar Ese grupo Boria Con ese nuevo baile que es el Siki 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 Sa ¡Hey, hey, hey, hey! Haciendo el Siki 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 A Siki 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 A Siki 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 Sa En la nueva danza que va a alborotar Bienvenido al grupo a esta solutividad Quiero verte a ti moviéndote otra vez Haz un de ese ritmo y más fácil de aprender Sigue procurando y pasa a entender Porque con mucha furia todos van a elegir Ese nuevo baile se va a presentar Haciendo el mito ahora todos van a terminar Deliria, 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 del Sigue, sigue, sigue la cintura sin parar Sigue, 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 está Y los pánicos son arriba ¡Paco azul! Allí tiene aquí la capa de llegar En segundo fue con ese nuevo baile que es el sigi, 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 sa Hei hei, hei hei, haciendo el sigi, 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 a sigi, 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 a sigi, 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 sa En la nueva danza quiero alborotar Bienvenido al corposo celos de mirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Haciendo este ritmo y más fácil de aprender Sigue mejorante y vas a entender Porque con mucha esforia todos bañan los pies Este nuevo baile se va a presentar Haciendo mi coño a todos me tendrán Por acá Delira, 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 mi chiquito hada Delira, 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 mi chiquito hada Siki, 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 va meneando Siki, 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 la chingura sin parar Delirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratelirateliratel Siguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguigu ¡Muy bien! Muchísimas gracias al Cuerpo de Baile, Angie Su. Esta canción se hizo conocida en la voz de Ana Kohler, pero también la cantaba Rucarina, tal como lo ha cantado nuestra Angie Su. Le voy a contar que me ha hecho recordar, me he cansado de solamente verla cantar y bailar. Y debo recordar aquellos momentos del Prox y el Carlos de Charly, y eso donde bailábamos y todo, y no tenía problemas de cadera. ¡Marie Carmen, Marín! ¡La escuchamos! No te sientas mal, nosotros hemos bailado sentadas y nos hemos cansado. Sigue, sigue. ¡Claro, claro! ¡No podíamos más! ¡Dios mío! Y esta canción es particularmente una de las más fuertes para bailar y cantar. En esta te hemos sentido un poquito agitadita y la comentaba Ricardo, y le decía, pero créeme que lo que está haciendo ya es un montón, porque esta canción es como un trabalengua y nunca para. Su coreografía es muy fuerte. A mí me ha gustado, te felicito, lo estás haciendo muy, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros curados. Vaya a tomar asiento, por favor, nos vamos a un corte y regresamos. Luego canta Ricardo, ¿y canta? ¡Marie Carmen, Marín, en Navidad 2! Ya venimos. Hoy, en Yo Soy, el público onda y uno será eliminado. ¡Ey, estamos de regreso! ¡Me hacen correr! ¡Ya no sé qué pasa acá, por el amor de Dios! ¿Qué va a decir tu doctor? Escúchame, he dejado mi coxis ahí. ¿Dejé mi coxis? He dejado mi coxis. Efectivamente, he llegado hasta acá donde está nuestro jurado. Está Katia Palma, Mari Carmen, Marín y el señor Ricardo Morán para contarles que el próximo domingo es la gran final de esta temporada de Yo Soy. Y no solamente eso, va a ser a lo grande como siempre. ¿En dónde? En la Plaza de Armas de Surco. Ahí estaremos todos, esperándolos. Señor Ricardo, señor Ricardo. Así es, los invitamos a todos, a todos los que nos están viendo, que nos acompañan el próximo domingo, que va a ser la gran final de Yo Soy, al aire libre en la Plaza de Armas de Surco. Están todos invitados, la entrada es completamente gratuita. Vamos a hacer un gran escenario, van a estar todos los invitados, bueno, los que lleguen a ese día, no van a ser todos, pero van a ser su favorito. Si usted quiere que su favorito llegue ese día, vote por él, por el Lab de Latino, por ella. Claro. Y ahí vamos a determinar quién es el ganador de esta temporada 17, quinto año, y quién sabe, quizá la última temporada de Yo Soy. Es cierto, es cierto. Bueno, mira, normalmente cuando terminamos el año, ya diciembre, Ricardo nos va juntando y nos va diciendo, bueno, chicos, necesito de su tiempo porque el próximo año vamos a hacer esto, esto y el otro. Y a mí me sorprende que este año no nos hayas, no existe esa llamada todavía. No, lo que pasa, chicos, y esto también para explicarles un poco a todo el público, habitualmente cuando llega fin de año, los canales tienen un evento que se llama Preventa. Y en la Preventa los canales muestran lo que van a hacer el próximo año. Es ahí donde nosotros nos enteramos si va a haber o no va a haber Yo Soy al año siguiente. Nos invitan. Entonces, claro, a la Preventa, ¿no? Todo el mundo va, se viste de gala, va a la Preventa, pasan. Qué lindo, nos está bromeando. Entonces, este año, hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, no... No hay información alguna. No ha habido, porque no ha habido Preventa. No, nos estás tomando el pelo, literalmente. No, 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 no. No es una cámara escondida, sino... O sea, yo estoy... Pero yo ya había escuchado rumores. Yo estoy pagando mi celular. Yo tengo un contrato para poder pagar mi celular. ¿Por dos años más? ¿Por dos años más? Sí, Ricardo, tú no me puedes... Y tus pelucas. No, no solamente eso, sino que Katy va a hacer una reunión, porque ella vive cerca de la Plaza Armas de Surco, y se va a gastar todo el dinero este año para hacer una reunión para nosotros. No, no me digas que no hay Preventa en el canal. No, no, no. En realidad, lo que no sabemos es qué va a haber el próximo año, porque este año no hay Preventa. O sea, no sabemos si vamos a continuar o no. Sabemos qué va a pasar, efectivamente. Bueno, pero de repente podemos... Podemos pedirle al público que nos apoye. Que nos apoye. Eso. Con un hashtag, Katia. ¿Qué te parece? A la gente que está en su casa, ¿le gustaría que haya de repente... ¿Qué programa le gustaría que haya en la Tienda el próximo año? ¿Le gustaría que haya Yo Soy el próximo año? ¿Le gustaría? Todo tiene que poner, ¿ah? Sí, le gustaría que haya Yo Soy. Ustedes nos van a ayudar y nos van a apoyar poniendo el... Hashtag. No solamente el hashtag, sino el Twitter de Yo Soy. Arroba Yo Soy. Arroba Yo Soy Perú. Nos encantaría que esté el próximo año Yo Soy Perú y etiquetan a Latina. Latina.pe. Para que se enteren. Claro. Arroba Latina.pe. Y lo que hacen es poner al final el hashtag, en Latina no hay preventa. Me encanta. Para que todo el mundo se entere que como no hay preventa, no sabemos si va a haber programa o no. Así que... Démosle el ejemplo. Agarremos nuestros celulares. Todos nosotros. Para que la gente sepa que estamos en vivo y en directo, que no hay ningún tipo de edición. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Ven a mi casa a comer pollo a la brasa. Es que los tengo todos activados automáticos para... Claro. Yo estoy poniendo Quiero Que Haya Yo Soy el próximo año. Hashtag en Latina no hay preventa. Quiero pagar mi celular. Voy a poner. Quiero pagar. Quiero poder. Quiero poder pagar. Quiero poder pagar mi celular. Hashtag. Ya está. Hashtag en Latina no hay preventa. En Latina no hay preventa. No hay preventa. Ayúdanos a todos, por favor. Yo estoy poniendo Yo Soy Perú en el 2017. Navidad 3, tienes que poner. Navidad 3. Qué buena idea. No se vayan que ahorita voy a cantarles un pedacito del show de Navidad. Se los voy a mostrar. Vamos a tuitear. Lo importante es que pongas al final en Latina no hay preventa. Claro. Ahí está. Arroba Katia Palma M. Pueden seguir y retuitear. Ahí está. Voy a retuitear el de Ricardo ahorita mismo. Retuitear. Muy bien. Voy a retuitear el de Katia. Ya. Estefati. Yo también estoy poniendo. Arroba Maricarmen Marín. Ahí está. En el 2017. En Latina no hay preventa. Estefani, en mi teléfono pon por favor. En Latina. Hashtag en Latina no hay preventa. Arroba Yo Soy. Adolfo por favor. Firma contrato. Es que él deja su teléfono porque está aquí. Adolfo por favor. Firma contrato. Eso sería todo. Bueno y ahora que estamos todos juntos acá. Quería contarles que mi disco de Navidad. Están todos supermercados de Womb y Metro. No me digas. Nada más eso quería contarles. Cómprenlo ya. Porque en Latina no hay preventa. No hay disco. Compren en el disco de Navidad. Hashtag en Latina no hay preventa. Eso también podría funcionar. Señores y señores. Tenemos que continuar efectivamente. La siguiente canción es. Realmente. No hay trompa de sorpreso. Está solo. Aunque sí estamos un poco solos. Canta. Ricardo Arjona. Yo soy. Ricardo Arjona. No hay trompa de sorpreso. 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 Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Me juego un ajedrez con tu historia Y la caricia un espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Que olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo Quien te dijo que te fuiste Yo te encuentro cocinando algún Recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo Quien te dijo que te fuiste Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extraña Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo Quien está contigo Si ni siquiera estás tú Platico con tus medias de seda Y le preparo un croissant al recuerdo Mientras te rasgo una rodilla Mientras te rasgo una rodilla Esta vida Sin vida Le canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre A la falda De las ganas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Sola tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Ni saber Realmente no estoy tan solo Quien te dijo que te fuiste Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo Quien te dijo que te fuiste Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extraña Y aquí se te extraña tanto ¿Ves? Realmente no estoy tan solo Quien te dijo que te fuiste Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo Quien está contigo Si ni siquiera estás Tú Muchas gracias muchachos Él es Sebastián Nuestro Ricardo Arjona Vamos a ver Qué nos dice Nuestro jurado Hay que darle agüita A esas chicas ¿No? Están ahí Katia Palma La escuchamos por favor Sebastián Buena presentación También La del día de hoy Al principio Notamos un poquito Fuera de tiempo Me imagino que no Teníamos un poco de retorno Pero no sé Porque yo Yo lo tenía Y canté al tiempo Porque me la sé Ricardo me comentaba Que te escuchaba un poco Que te Que te faltaba un poco La voz No te llegaba Y Puede ser Es una semana difícil Muchachos La semana en la final Todos se enferman A todos le viene tos Mágicamente Es un trabajo duro La gente dice No, no, no Tampoco No tienen que cantar Todos los días Por eso La gente piensa Pero efectivamente En todos los En los dijo Que te fuiste Se te fue a la Y luego cambiaste Un poquito la melodía Y estabas más protegido Pero si hubo ahí Un par de De disparadas A Saturno De afinación Y efectivamente Como dice Katia Al inicio Hemos estado Fuera de los tiempos Hasta que entró La batería Y ya te cuadraste bien Juegas mucho Con tus tonos Lo bajas Lo subes Y eso es favorable Para ti Me gusta ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Es favorable Porque no está en la nota Y él lo hace Lo hace como una placa En vivo Eso es lo que normalmente Hace Ricardo Arjona En vivo Está siendo suavecita Está siendo linda Está siendo linda Está siendo suavecita Le ha salido Como unos corazones Así en el club Mentira Mentira Pero igual chicos Ya que Bueno Sebastián Nuestro último participante Chicos a cuidarse Esa garganta Lleguen por favor Nítidos al domingo Eso no es un trabajo fácil Señores No es un trabajo Y todos lo saben Estar metidos acá Como 3, 4 horas Antes del programa Ensayar Ensayar con pasadas Con cámaras Es un chambón Felicidades a los que lleguen Hasta el domingo Nada La decisión la tiene el público Mucha suerte a todos Muy bien Muchísimas gracias ¿Algo más que acotar Ricardo? Aparte de lo que ya precisé Problema Problema de tiempos al inicio Y problema de afinación En algunos momentos Que corregiste O cambiaste El timbre En el lugar La interpretación correcta Muy bien Muchísimas gracias A tomar asiento Caballero Y efectivamente Yo les voy a contar Que Prontito Prontito Voy a cruzar la pista La avenida San Felipe Y voy a llegar A los talleres de radio La botella Y voy a estudiar Teatro Canto Baile Experimentores ¿Qué más puedo estudiar Ricardo? Yo creo que la clase de canto Sería fundamental Para empezar a manejar Ese 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 Esa granja completa Que tienes en el cuello Adolfo Los talleres empiezan El 9 de enero Las inscripciones ya están abiertas Pueden llamar a los números de teléfono Que aparecen en la pantalla O mandar un correo a Escuela Arroba Rayo en la botella Punto com Ahí están los mismos profesores Que enseñan Tanto en la escuela de Yo Soy Como en la escuela de La Voz Y de La Voz Kids Hay clases de canto De teatro De improvisación De baile Y de experimentores Desde los más chiquitos Hasta los más grandes En todos los horarios Y para todos los niveles De experiencia Entre a la página de Facebook Mande un mensaje Mande un mail O llame en horario de oficina A los teléfonos Si encuentro ocupado Tranquilos Puede seguir tratando Hasta que le contesten Ha habido mucha gente Que ha llamado Ahorita no están contestando Es domingo en la noche Mañana en horario de oficina Y no se pierda la oportunidad De estudiar con los grandes Profesores de la televisión Muy bien Muy bien Ya lo saben Solamente tienen que cruzar La pista de la avenida San Felipe Y llegan los talleres De radio en la botella Ahora sí Aprovechando esta situación De la garganta Y todo esto Yo sé que viene una semana complicada La semana final Para los participantes Y los que quisieron Me acompañaron Los llevé Acá hago un entrenamiento Súper fuerte Para mejorar Esa calidad vocal Adelante con el video Por favor Hola amigos ¿Cómo están? Como ustedes verán Estamos en el Extreme Park Que es un lugar De muchísima diversión Pero además Para hacer esfuerzo físico Nuestro jurado Le ha pedido A alguno de los participantes Que mejoren su calidad vocal Para lo cual Tienen que mejorar Su respiración Por eso Estamos aquí Miren como calientan Yo también Bueno chicos Este es el circuito extremo Estas son las pruebas Que vamos a intentar pasar hoy Ya sabemos los retos Que tenéis que hacer Y vais a demostrar Que sois los campeones De eso Así que Implementos que tienen allí Casco, jodera Y suerte a todo el mundo La manita aquí Por favor ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Y esta es la pirámide Un esfuerzo físico Magnífico Espectacular Espero que los muchachos Lo logren Yo también lo lograré ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Están en mantenimiento Los hildivos Yo quiero ver ¿Dónde trepó la nita Santibáñez? ¡Ah, no! El nivel de cercanía Entre los hildivos Es impresionante ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, muchachos Muy bien, muchachos Los he visto Pero los he un poco cansados Sin embargo Lo que han visto hasta el momento Ha sido solo un calentamiento Lo que viene a continuación Es La palestra ¡Vamos! Y estos Ya los quiero ver El José José No ha visto que trepe nada Te veo en forma Te veo súper bien Con mucho oxígeno En los pulmones Sí, justamente Estamos preparados Para la gala de día Ya saben Vamos a cantar Con todo el pulmón Con todo el corazón Porque somos hildivos Como ustedes verán Los chicos Han sudado la gota gorda Que han hecho su mejor esfuerzo Estamos seguros Que esta noche En Yo Soy Van a hacer playback Sin embargo El Stream Park No solamente Es pruebas de esfuerzo físico Sino también Es mucha diversión Hay canoping Hay motos Realmente Es chévere venir Vengan con todos sus hijos Que nos vamos a encontrar Aquí nos vemos Gracias Yo Soy El Stream Park Debo reconocer Que nos la pasamos muy bien Aquella mañana En realidad Y nos divertimos mucho Y hicieron su calentamiento De voz Y de esfuerzo físico Y también hicieron playback Ese día Y nadie hace playback Yo sé, yo sé Y efectivamente Nadie hace playback A continuación Vamos a escuchar Cantar a nuestra Dulce princesita Una canción de Navidad Feliz Navidad Para todos ustedes Le damos la bienvenida Por supuesto A Mari Carmen Mari Están preparados Para descubrir El verdadero significado De la Navidad Falta muy pero muy poco Para encender juntos La magia de la Navidad Primera llamada Primera llamada Es momento De desconectar La razón Segunda llamada Ahora Enciende tu corazón Tercera llamada Ha llegado el momento De bailar Cantar Y descubrir juntos Navidad Mari Carmen ¿Han visto Papá Noel? ¿Han visto Papá Noel? ¿Han visto Papá Noel? ¡Han visto Papá Noel? ¡Han visto Papá Noel! Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad A todos quiero llegarme siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que docemos mucha paz Vengan a cantar Y van contentos, y van felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que lo escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que docemos mucha paz Vengan a cantar Y van contentos, y van felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que lo escuchen Vienen tiempos de amor y paz La 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 ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias al ballet de Mari Carmen Marín Y ese es el motivo por el cual es la dulce princesita ¡Ay, mi hermoso! Hermosa, como siempre, maravillosa Te quiero Gracias Es una cosa de loco esta chica Muchísimas gracias a los muchachos ¡Wow! Mira, Michelle, Randy, Mayra, Irving, Carla, Jonathan El director de coreografía, Coralie, Jorge Son los que le dan vida y magia a todos los espectáculos Gracias por confiar en nosotros Estamos yendo por todos lados Esto es parte de lo que ve la gente cada vez que presenta Esto es una de las canciones que ve el público en el show Vamos descubriendo el verdadero significado de la Navidad Es una hora del espectáculo Con diferentes cambios de vestuarios Con la caja de regalo Con todos los accesorios y los musicales Y el mensaje en realidad va directo a la familia Y es muy hermoso Me ha encantado de verdad disfrutar de esta Navidad Espero que les haya gustado un poquito Y estoy feliz Nos ha encantado Mira la cara de Sonsa de Katia Como se queda lindo Y admirándote Oye, hermana, amiga y mujer ¿De acá? ¿Hay Papá Noel? ¿Cómo, cómo? ¿En el show hay Papá Noel? ¡Ay, ay! ¡Yé! Voy a contratar De aquí se te ve, pero con razón pues Rubia Hermosa Hermosa pues, de verdad Gracias, es que todos quieren rubias ahora Todos quieren rubias Y el señor Ricardo también ha estado con cara de bobos Mirándola Qué lindo Maricarmen Marín es la única persona en este planeta Que puede hacer que me caiga bien la Navidad Gracias Ricardo Y quiero agradecerte de verdad Porque siempre A todo el equipo Absolutamente todos Gracias Porque es mi casa Y la ventana en la que voy mostrando un poquito Lo que voy haciendo Y gracias por siempre Siempre Dejarme las puertas abiertas Para mostrar un poco de mi trabajo Gracias Y gracias por siempre Por tenernos tu trabajo A Yo Soy Y disfrutarlo como lo hacemos Un aplauso para Maricarmen Marín Por favor A continuación Punto final Hace unas notas bien lindas de Yo Soy Una historia Bueno, la historia de Ricardo Jona Y además un pedacito Del show de Navidad de Maricarmen Marín Vamos a ver el adelanto ¿En serio? Ya lo saben Punto final Después de Yo Soy Ahora sí Hemos visto efectivamente A todos los participantes esta noche El público ha votado A través de la aplicación de Latina Ha decidido Quienes se quedan Y quien se va Lo que viene a continuación Es La eliminación Señoras y señores Efectivamente hemos comenzado La semana final En Yo Soy Esta semana Acaba el próximo domingo En la Plaza de Armas de Surco Con un nuevo ganador De la temporada 17 Estamos muy contentos De tenerlos a todos ustedes Con nosotros Y les deseamos La mejor de las suertes El público Desde hoy Hasta el día domingo De la próxima semana Votará Y elegirá Siempre A un ganador en la noche Y a uno menos votado Ese menos votado Se va Indefectiblemente De la competencia En mi poder Tengo Tengo El nombre Del participante Que abandonará La competencia A continuación Insisto Insisto Mucha suerte A Ricardo Arjona A Ruth Karina A José José A Pocho A Pocho A El Divo A Tony Rosado A Armonía Díaz Palito Ortega Anita Santibáñez Miguel Bosé Javier Solís Y Hash Uno abandona la competencia Y procedo a llamar A los tres Menos votados Esta noche Le pido que den Un paso adelante Me dicen Me dicen que Debería continuar Diciendo El participante eliminado Eso es lo que va a pasar Ahora Nuevamente Mucha suerte A todos A continuación Digo el nombre Del participante Que abandona La competencia Le deseamos La mejor de las suertes Una carrera La próspera Y sobre todo Siempre será Serán bienvenidos A Yo Soy No es Palito Ortega Palito Ortega Y sobre todo Y sobre todo A todos los que aman La música De recuerdo Gracias a mi familia Que me ha apoyado A mi madre Que está esta noche Aquí Al jurado A los profesores Y a la producción Y a la producción Y a la producción entera Me dio la mejor experiencia De mi carrera artística Gracias Y nos llevamos La mejor experiencia Muchísimas gracias Los compañeros Lo abrazan Su madre acá presente Pero así es esto El público votó Y decidió Nos debemos Que ir Muchísimas gracias Al público presente Y en sus casas A nuestros jurados Muchas gracias Los dejamos Con Mónica Delta Hasta mañana Tchau